¿Qué es eso? Si yo estoy... ¿No ves que vienen a disfrutar la música? Pero pues, ¿no vas a disfrutar más? Pues si, yo creo que no me quisieron comprar... Qué mal, qué mal, eh? Pero bueno, nomás van a ser rebatarme a los clientes, eso no se hace, ¿eh? No me haces. Pues si, pues es que vienen a disfrutar la música, yo quiero que se leotan a... Perdón... ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Pues dicen que para volverse menos impunto, por eso... ¿A poco? ¡Ah, ya! Me vas a decir que la música te hace más inteligente, ¡ay! ¡A buen sol! Si la música es algo elevado... ¡Ay! A ver... ¿Tú sabes lo que quiere decir música? ¿Cómo de que no? Yo tengo una tía que es bien canija, y mi mamá siempre me dice, ella es bien música, la música de su... su redondo padre. ¡Shh! ¡No aprendas al arte de las musas! ¿Qué es lo que quiere decir música? ¡Arte de las musas! ¡Mira! ¡Sacalo de tumbaburros! Música es el arte de combinar... Escucha, ¿eh? El arte de combinar... sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios... para que aprendas... ¡Ay, ya! ¡Sí! Me vas a decir que eso es música... ¡A ver, habla! ¡Cállate! ¡Habla! ¡Cállate! ¡Habla! ¡Cállate! ¡Eso es música! ¡No! ¡No! ¡Eso es reggaetón! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Para hacer música tienes que seguir los principios fundamentales de la armonía, la melodía y el ritmo! O sea que... ¡Armonía, melodía, el ritmo, el ritmo! ¡Ah, ah, ah! Y las sus música ya... ¿Es para tantas citas? ¡Eh, chaval! ¡Así mismo! Te falta... complejos procesos psicoanímicos... que tú, pues, no entiendes... ¿Qué te pasa? A mí seres psicoanímicos me suena como que... me suena como que es algo así como... como de las emociones... como... como de la... poesía... como de las metáforas... ¿Algo de eso? ¿Algo de eso? Oye, pues... hablando de poesía... ¿Qué? Dime, perdón... Pues... oye, ya te he dicho... que si no quieres ser mi moza... ¿Por favor? Ya, pues sí... ¡Pues sí tengo claro! ¡Pues por eso te invité al concierto! ¡Para ver si ya sí te convencía! ¡Oh! ¡Oye! Mira... Y te voy a dedicar este concierto... que se llama... ¡Elegía musical! ¡No sé qué quiere decir elegía! ¡Pero pues yo te elegí a ti! ¡Oh! ¡Ssss! ¡Buah! ¡Buah! Y... O sea... para los muchachos... nos van a... dedicar con... una que se llama... ¡Divertimento en Fa! ¡Oh! ¡Pues qué... ¡Fabuloso! ¡Oye! ¡Pues hablan de la voz que se llama! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Mira... ...me voy a ponerlo a la par de mi chata... ...tengo aquí... ...me agarró... ...las cachetadas cuando le dijeron... me dieron cocheciendo conciertos. No, me refiero a eso. Me refiero a lo que estamos oyendo. Buenas tardes. ¿Una cajetita? ¿Y así? Pues es que no estoy explicando lo que es un concierto, ¿por qué no sabe? Mire, le voy a decir que un concierto es una actuación musical donde se ejecutan composiciones suecas. Además, te voy a decir la historia. Mira, ahí en Italia en el siglo XVI se determinó que era eso, un concierto donde se ejecutaban todo tipo de instrumentales. Ahora, le digo, sí, pues. Pero pues ya está en la historia. En el siglo XIX, empieza una de... Eso es que se acomode. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que empezó a llegar tarde para que no estuviera a escucharnos nosotras paletas? Pues sí, pues sí. Sí, sí, sí. A mí sí me decía que en el siglo XIX empieza una diversificación de conciertos, vocales, instrumentales, ¿a qué somos los asistentes, verdad? Inclusive a fines interpretados por un solo concertista. ¿Cómo se quedó loco? Eso me lo platicó ese otro chaserdito con un concierto. No, míralo. Y también míralo cómo me ve. Míralo cómo lo miro. A mí me está echando los palos. No sé ni por qué decidirme. Aquí está por aquí como... Aquí, de este, me mando en estrellas. Mira, por la creación de la orquesta moderna, pues que nace el concierto testal. Así. ¿Cómo lo oyes? ¡Hora, Daisy! ¡Huy, yo ahora! Ponemos en concierto nuestros corazones. ¿Por verdad? ¡Oh, de verdad! Y si mientras oímos una canción, una melodía de un noruego que se llama Edward Brie, una pieza que se llama Heridas del Corazón, ¿Aos 22 mil겠�as? ¡Hora! No, por nada, por nada, por nada. Por nada, por chulmán. A soñarás tú con el tiempo, eh. No, ya lo voy a decir. 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 No, ya lo voy. No, ya lo voy. No, ya lo voy. No, ya lo voy a decir. 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 universitaria en la Universidad Veracruzana ¿Eso es un universitario? ¿Tú? ¿Por el universitario? ¿Sí? Ah, pues sí, pues sí, pues por eso van a acercar a la comunidad universitaria en la Universidad Veracruzana hacia el conocimiento y apreciación de la música sinfónica mediante la audición de un concierto que es lo que vimos Y pues fíjate que el chaparrito, como tú le dices porque eres bien y no es pecuosa yo le digo, señor me dijo que como objetivo secundario tenía que ver a buscar el fortalecimiento de la sensibilización de los escuchas, ¿eh? Y eso, la sensibilización hacia la apreciación de las artes Pues a mí me dijo más cosas, fíjate Ah, me dijo que mediante presentaciones didácticas, especialmente preparadas como esta, en recintos universitarios como este se pretende integrar a los estudiantes A ver, a los estudiantes ¿Pueden ser los estudiantes? A los estudiantes ¿Eh? Contra discípulos Con los académicos ¿Académicos? Ah, los académicos Y trabajadores ¿Y hijos de los trabajadores? No Niños se pasaban por aquí A manera de contribuir con su educación integral ¡Ay! Hablamos conmigo No, pues fíjate que a mí me dijo más Fíjate que a mí me dijo Que la camerata universitaria cuenta con académicos de excelencia que son ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa Y de la Orquesta Universitaria de Música Popular ¡Ay! 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 Bueno, me dijo que también le habían llamado a los actores de la compañía de teatro de la UB pero pues como no, no, mi miedo que ya ves ¡Ay! 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 Y cuando nos dijeran que a cambio de venir íbamos a poder vender paletas y dijimos que sí ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Qué rarito! Ahora sí que Ya subieron como no compraba pues ahora ya subieron Pero pues ya que le llamamos un ratito Ahora sí que nos vimos bien creatos e informados ¿Hace poco no? Pensaban que sabían todo eso pero mira ¡Sí! ¡No se había pasado! Y además la Orquesta quedó bien embelesada con tantas notas viento ¡Qué bonitas! ¡Oye! ¡Vamos a abrir la última y nos vamos! ¡Pues sí! 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 Escucharemos ahora a la Camerata Universitaria interpretando la oración del torero del compositor español Joaquín Twink ¡Hola! ¿Oye! ¿Me vas a llevar a comer conmigo? ¡Sí! ¡No! ¿Oye! ¡No! ¡No! No! ¡No! No! ¡Gracias! 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 Tania Mora, por favor Tania Mora, nos vamos a terminar para terminar un arreglo de bien chicos para iniciar esta temporada y bueno, gracias por estar en su primer concierto va a ser cuatro los esperamos a las cinco, a las seis y a las siete muchas gracias 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 gracias